Hola a todos, aquí tenemos un vídeo del Pipitian, parece que se llama Pipitian, no... Es un tío que enseña cosas de esta, PipitanTV Vale, enseña cosas que, bueno, el tío no tiene, bueno, es bastante cutre la verdad Y, pero bueno, está enseñando cosas que le han, porque le llegó un... La compañía del X68000Z le envió un trasto de estos para que lo enseñara y tal Y así lo podemos ver funcionando en verdad, porque en el otro vídeo, como vimos, realmente no enseñan nada Enseñan básicamente la caja y poco más Y aquí veremos todos, aquí podemos entender ya más cosas Primero, lo de co-funding El primer modelo, que es el de 50.000 yenes y el de 68.000 yenes, no permiten tocar nada O sea, tú inicias y no inicia ni human ni inicia nada Inicia desde la tarjeta para cargar el juego en disco, en imagen de disco O sea, no lleva disco duro O sea, básicamente lo que han hecho ha sido hacer como un ejecutable desde imágenes de disco ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que meter el disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, en la disquetera A, en la disquetera B Que tendría que ser la 0 y la 1 más que nada para respetar el orden original Pero esta gente está claro que no Entonces esto es, no solo es incómodo, sino que realmente en un X68.000 original Tienes el disco duro con las imágenes ahí metidas que cargan a toda leche No tienes que cambiar ningún disco Y te estás comprando esto que funciona mucho peor Ya no hablo de la calidad, conectado, lo mal que va el emulador, que esto funcione como el culo Ya te hablo que un ordenador de verdad juegas mejor En el sentido de que te vas a disco duro, cargas el juego, lo sacas, punto Y lo sacas cagando hostias Aquí, ahora voy a enseñar lo que enseña este tío Pero es muy lamentable Si veis, se para cada 2x3 O sea, los tirones que os enseñé en el otro vídeo son reales Pero hay momentos donde es que el juego se rompe Se rompe total y absolutamente A ver, ahora hay otro combate Veréis, ahora cuando hace ese salto que tiene que hacer un scroll más largo En señal más gráfico El juego pega un tirón Cuando tiene que hacer un movimiento que arrastra el scroll Como ahora, los scrolls se van todos O sea, se rompe Vale, tío, mira aquí que saltos que pega Clac, clac O sea, mira aquí que salta todo, tío Mira, clac, 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 clac ¿Qué ha sido eso, tío? Ahí se ha puesto a una imagen Por segundo Madre de Dios Hostia, pero es que mirar Pega unos... Hostia, es que... Es que... Incluso se pone tan lento De que saltan los frames O sea, estaba aquí y de repente apareció ahí Porque... Parece que está tan mal optimizado Le han metido un lanzador nuevo Y la máquina... La placa no puede Con la carga que le han hecho hacer El emulador funciona mal Porque funciona mal Y tenemos a un gato que es lo mejor del vídeo Hola, guapo Espera, a ver Esto está en máximo calidad 720 Lo mejor del vídeo, sin duda Pero como veis el rendimiento es... Qué guapo El rendimiento es un desastre, tío Pero es que la música suena fatal Y encima esto Como no tienen los derechos del juego Han hecho esto aquí Es decir Strong Fighter 2, Supongo que si sacan este juego Porque esto Tienes que contar Que os vais a gastar 500 euros Te va a venir el ordenador cerrado Tienes que meter las dos SDs En la SD tienen que estar Las imágenes que ellos digan No podrás cargar la que tú quieras No lo creo No lo creo Porque si cargas la que tú quieras Los juegos Es que Muchos no te van ni a ir Bueno Va a ser esto el despeeport Entonces esto Básicamente solo es para enseñar Cómo funciona Y ya vemos que funciona mal Y en un juego De donde realmente Los scrolls se mueven poco Y realmente no es Un juego de naves Donde tienes varios scrolls Ahí dándole que te pego Todo el rato Mientras sale al enemigo Y es que peta El juego peta En fin Muy monado gatito Hostia Es que Es que Mira Es que se para Tío Hay momentos donde Se para Hace Y ahora Ha desaparecido Madre mía Tío Esto de The Junker No sé Supongo que se van a estar ahí Más gente Pero Muy malo O sea Funciona muy mal Tío Mirad aquí O sea Esto básicamente está funcionando Con una placa Que no Que no puede funcionar Y está Y aparte otra cosa Muy interesante No enseña Ninguna de las configuraciones De los juegos De cambio de pantallas Ni de cosas No Es que funciona Funciona a saltos Es que Se va parando Se va parando Es Un horror Después ¿Qué más tenemos? El teclado Que esto Es horrible Lo de Zuki Ahí es horrible Cuando se enciende La luz Porque ahora Que ha puesto Para mirar Vale Pero antes Os voy a enseñar Aquí Lo que hace O sea Aquí lo que hace Ahora Para el El trasto Aquí lo que hace Es pararlo Es pararlo Hace un reset Lo para Parece que lo para Vale Lo para Sale esto Que esto es el cargador Que han hecho ellos Porque este cargador No está ni en emulador Ni en ningún sitio Básicamente Han transformado Un X68000 En una consola mini O sea Le pones un lanzador Este lanzador Cuando tú enciendes Desde una de esas dos SD Que hay puestas En el frontal Image in drive A O sea Disco que tienes que poner En drive A Después viene El disco que tendrás Que poner en drive B Y tienes Y la diferencia Muy incómoda De hacerlo Desde imágenes de disques Porque son estos son imágenes De disques Es que tienes que Ir cambiando de disques Tienes que meterlo En su disquetera Como digo Como mínimo Ya que Si lo quieres hacer Un poco bien Ya que en el frontal Tienes disquetera 0 Disquetera 1 En vez de poner disquetera Drive A Drive B Drive 0 Y drive 1 Como mínimo Para intentarlo Un poquitín Un poquitín ¿No? Pero está visto Que esto es Una chapuza Muy gorda Y el crowdfunding Se acaba De aquí poco Cuando se acabe Han recaudado 30 veces Lo que pretendían recaudar No creo que Alguien que haya pagado 660.000 yenes Por la edición De esta Que en teoría Tienes disco duro En teoría Puedes toquetar cosas Y en teoría Puedes hacer cosas Enviarle una cosa Que funciona como esto Supongo que No tendrán cojones Hacerlo Pero viendo Lo que hemos visto Hasta ahora Me espero Cualquier cosa Y muy poca buena ¿Ves? Y ahora ¿Ves? Ha puesto Ahora En la disquetera A Ha puesto El disco A Y ahora En la disquetera B Tiene que poner El disco B Y entonces Se inicia el juego Porque si no Pones los dos discos No se inicia el juego ¿Vale? O sea Cuando tengas Un Street Fighter Que son estos cuatro discos Pues que pasa Lo que hemos visto antes Que inicia el juego Solo con dos discos Y por eso Solo tenía cuatro personajes Elegibles Porque Faltan todos los otros discos ¿Vale? Cosa a tener muy en cuenta De que no tenga Disco duro Y que funcione Solo desde disquetera Es la versión De 500 euros O sea La barata Muy a tener en cuenta Porque es una Cutrada Aquí saca el cotón B Y ahí como ves El teclado Cosa que Me parece De una mala calidad El teclado La luz del teclado Esto que veis aquí Blanco Y hasta aquí Y hasta aquí Porque Pero es que veis Hasta donde llega la luz Veis que aquí No se ve nada Pues la luz De esto Llega hasta aquí ¿Por qué? Porque esto Es un plástico muy fino Y al ser un plástico muy fino La luz Se cuela por debajo Y atraviesa el plástico Como digo Como veis Aquí podéis ver Que aquí llega hasta aquí Y aquí llega Básicamente hasta aquí Veis que Todo esto aquí Blanco Es luz Que se cuela Que no se tendría que colar Si el plástico Fuera de Un poco de calidad Veis ¿no? Y se te enciende la luz De que está leyendo O sea que como veis Tengo razón Y vas por disquet O sea Ahora está leyendo Tienes que tener Una tarjeta aquí Y una tarjeta aquí Y tienes que tener Las imágenes Aquí para uno Y las imágenes Aquí para el otro ¿O no? No Lo estoy diciendo mal Aquí Es la tarjeta Que te viene con el ordenador Porque no tiene disco duro Entonces funciona Con esta tarjeta Sin esta tarjeta Yo creo que el ordenador No funciona nada Y aquí está Todo Entonces En la segunda tarjeta Es donde puedes Meter tus imágenes Yo lo entiendo así En todo caso Estas cerdas Se ven muy guardas ¿Eh? Parecen de juguete Muy altas Muy cutres En fotos Se veía esto mejor ¿Eh? 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 Bueno Suena muy mal Pero eso también Puede ser por el vídeo Pero suena como el culo Pero si funciona como el culo Pues suena aún peor A lo mejor se les tendría Que haber dicho Esto parece practicable Porque lo he visto hasta aquí Les tendría que haber dicho A esta gente Que los X68000 detrás Tienen un conector detrás No preamplificado Este es el preamplificado Por auriculares Pero también tiene uno detrás También pueden haber puesto Uno detrás Porque si la única salida Que tiene de audio Es esta Aquí delante Es un poco incómodo Pero bueno Como veis Es que se ilumina todo Tío Cuando se ilumina esto En el plástico De la carcasa Es fino de cojones ¿Eh? Pero fino Fino Ahora veamos el cotón Y aquí seguiremos viendo El rendimiento del ordenador Me gustaría que entrara en los menús Del juego Y que probara A cambiar opciones Como de pantallas Si es que no lo han capado Mirad aquí Clac, 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 clac Zona sencilla Aquí se va a cargar más De gráficos Ya empieza ¿Veis? Va tirando para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Pues está saltando todo Ahora aquí está apretando Por todos lados ya O sea Con cuatro enemigos en pantalla Ha apretado por todos lados Se para Es que se para Tío Madre mía Que salto Vamos a ver La segunda pantalla Que es donde No, no la vamos a ver Bueno Pues rendimiento Lo que ya sabemos Esto funciona mal Rinde mal No tiene disco duro Funciona bajo imágenes De disquetera Que tienes que poner Una en drive A Y drive B Bueno Mal Mal Fatal Horrible Reset Y aquí vemos otra vez Como sale La carga Sale La tarjeta Y eso Lo que pongamos es Primero drive A Drive B Curioso que salga Image phone drive B Directamente No sé por qué eso Entonces ha salido Para ponerlo en disquetera En disquetera B Vale 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 Drive A Entonces tienes que sacar el disco Con el botón de la disquetera Que lo que te hace es sacar el disco Y entonces tienes que meter otra vez el A Y un B si lo hay Y si hay más discos Más discos Algaro con un solo disco Poco vas a poner Y aquí carga Luhmann Pero carga Luhmann Reducido ¿Veis? Esto es un Luhmann Reducido Mint Cargando 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 Hostia puta Vale 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 Esto me parece que es Una especie de menú Porque es Device Street Fighter 16 Esto me parece que es lo que ha cargado No los discos Por eso lo he enseñado desde el principio No cargando desde discos Porque esto es una versión modificada Y no son los discos originales Y te lo enseñaré desde aquí Este Vale Muy listo A ver Device Filler Temp Human Panic Command Float Eox Autoexit Winner Winner Bueno Esto parece un menú De Es de ejecutables Que no es el Luhmann Esto es hecho por ellos Y vete a saber De Esto es para hacer Otras cosas O sea Aquí todo lo que hay aquí Por ejemplo Seguro que el Luhmann Es un Mancapado Que ya lo hemos visto Que es un Mancapado Y con el Autoexit Supongo que vas otra vez Al menú de cargar Desde disco Vale Es de ejecutables También me parece que De ejecutables Hay que moverlo Y con el AXP-C De ejecutables De ejecutables Y con la De ejecutables Y con el AXP-C Access, Expert, Program, está cargando un programa en la memoria, te lo pone aquí, en una zona de la memoria, System Speech Checker, 1994, Gorri, RAM, Access, esto me parece que se ha quedado aquí colgado, paso un minuto y medio, esto sigue igual, vamos a pasar un trozo más, y le ha hecho un reset, o sea, eso se ha quedado ahí tirado, vale, ¿esto qué es? Es esta mierda, tío. Bueno, estas porquerías, si estos son los añadidos vamos bien, volvemos otra vez a Drive A y a cargar disco 1 y disco 2, HD0, Hard Disk, no hay, no tenemos disco duro en esta versión, esto para, por si alguien, es que no, no hay disco duro en esta versión, todo va desde la tarjeta, que es una emulación de arranque a través de Floppies, no hay disco duro. Va a ser una cajada tremenda, tío, tremenda, eh. Tremenda. Vale, este se enrolla como una persiana y no enseña nada, muy bien. Sigamos pa'lante. Otra vez reset y tal. O sea, además, eso, cuando tienes un juego, tienes que sacar los discos antes de apagar el ordenador, con los botones de las dos disqueteras, los botones físicos, como se te juega un botón, no vas a poder sacar el disco, ojo a eso, y luego tienes que cargar el botón A y luego el botón B. Y ahora aquí, ha puesto un disco, pero me parece que no ha puesto el segundo, porque veis, está parpandeando la luz 1, pero la luz 2 no. Entonces, como no hay segundo disco, pues le dice, chato, fuera. Y reset y volver a cargar. Lo estoy traduciendo para que veáis, o sea, para que sepáis que estáis viendo. Porque está claro que este no controla mucho de esto, eh. HD 0. No, nada. Puede ser que sí que tenga disco duro, pero que en esta versión no está configurado, en esta versión no lo han puesto. Pero que el ordenador funciona a través de arranque de imágenes de disco. Lo cual es un coñazo. Y está claro que la placa se les ha quedado corta. O sea, la placa es que funciona a trompicones. ¿Qué? 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 No tengo niña. ¿Qué? El ordenador funciona. De acuerdo. El ordenador funciona. Hay que ver. El ordenador funciona con la venada. User Font Data No sé qué cojones es esto ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? ¿Qué es esto? Fantástico Sí, sí Esta al menos no pega salto No, sí, también se ralentiza ¿Habéis visto? La madre que me parió Bueno, aquí pone otro que se llama Shazae Que este sí que han tenido dinero para comprar los derechos Vale Este está chulo Es uno de estos indies Oye, pero ¿en serio tarda tanto para cargarlo? A ver Ah, vale, que está cargando desde aquí O sea, este juego era para cargar desde aquí El Shazae este Perdona 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 que os diga Está cargando un disco Esto es más rápido Desde una disquetera De un ordenador original Mucho más rápido Mucho más rápido Pero ¿en serio tío? Pero si esto es un juego indie de un disco Que además es una Es bastante asqueroso y guarro En serio No entiendo Que quieren hacer esta gente Con esta máquina No lo entiendo Que aquí están enseñando algo beta No lo creo Porque ya han enseñado la caja Como será todo eso Ya lo han enseñado Funcionan mal los juegos Funciona mal el sistema operativo No funciona desde disco Desde una emulación desde disco duro Funciona peor que todos los emuladores Que he visto de X68000 Sigue sin cargar el puto juego Nada Reset Vamos a poner otro A ver si va No Super Mario Sazae Madre mía Y esto es lo que le envían A este tío Para que enseñe Esto Esta mierda Sazae Vale Esto es un juego De un solo disco Con eso Solo hay una luz Es un juego indie Muy sencillito Madre mía Esto es muy lento cargando Es que representa que está cargando desde un disco No desde un disco duro Que es mucho más rápido Tiene mucho más ancho de banda Dios ¿En serio alguien Alguien que vea esto ¿Se puede comprar esto? Sí Este ya lo había visto Ninguna sorpresa Tengo curiosidad de ver si este peta Porque es un juego de naves Muy guarro Muy sencillo El fondo sigue petando todo el rato Aquí tienen un problema con los escolares tremendos O sea Van a saltos De repente Hace así Que desastre Sazae Venga Este Este es Terrible Ya hemos visto como carga Vamos a ver el pedazo Sazae Bueno Al Jumping Bar Esto es de los Anthology De los Anthology Collection Aquellos Que son 13 Si me lo recuerdo Y sinceramente Pasó hasta de verlo ¿Qué más enseña por aquí este? No sé Al menos ya sabemos como carga Ya sabemos como funciona Aquí tenemos el Chorrensa Pero Quiero ver una cosa Porque ha hecho algo con el Chorrensa Hay algo aquí dentro Con el Chorrensa Vale Este es el Chorrensa normal Que ya vemos de que Salta todo Salta pero Pero es tremendo Pero es que incluso Mirad esto cuando gira Gira Es que no se puede jugar así Es que salta un montón Y sigue sin meterse En ningún de los menús del juego Que no sé si los menús del juego Están eliminados Para que no puedas cambiar De frecuencia Por ejemplo Pero claro Si tú aquí lo cambias A 15 kHz Como sería el original De frecuencia Lo haces Pantalla completa Porque la frecuencia va Unida a la resolución Pues aquí Pantalla en negro Por lo tanto No lo puedes hacer Solo puede funcionar A 15 kHz A 31 Perdón Entonces Solo puede funcionar En un tamaño de pantalla Cuando los X68000 La idea es que tenga Hostia puta Es que Habéis visto Es que se para Mientras el fondo Va a trompicones Suena muy mal Es que además Va saliendo Y se va rompiendo Vale Te dejan modificar Cosas del Chorrensa El único Y después Salen aquí Tonterías Con el juego Funcionando Como el culo Aquí sale Con otra nave Mientras el juego Se Chorrada O sea Esto es Vale Si Han hecho Una especie De editor En el Chorrensa Es que Con el editor El juego Funciona muy mal Pero es que Funciona muy mal Todo Desde los menús Hasta la máquina Hasta la idea De la máquina Pero no es que se lentice Es que el fondo Va a saltos Tío Pero es que Mira Tremendo Bueno Bueno Hasta aquí Al menos Ya sabemos Más Más De esto Sabemos Cómo funciona Sabemos Lo que Vendrá Que serán Cuatro juegos Dentro Que la lógica Dice Que con lo que Están sacando En crowdfunding Que al final de mes Acaba Que sacan Treinta veces Lo que ellos pedían No Veinte veces Lo que ellas pedían Pues Hacer algo Que no sea Esto Por favor Que esto Podría estar bien Si lo coges Y lo llevas A un X68000 De verdad Y no a esta porquería Y Pero Que no Lo siento Es que esto Lo siento Por quien haya pagado Por esto Pero es que No tiene sentido No tiene sentido No No han sabido Hacer nada Con esto Lo que han hecho Está mal Y tienes una cosa Que funciona Pero es que Cualquier emulador Gratuito Del mercado Ahora mismo Es que Vamos Te cambio al gráfico Este Mientras Los disparos Son exactamente Los mismos Que los del enemigo Vale Muy bien Felicidades Desastroso O sea Es que esto Sinceramente Patético Venga Hasta luego